Este corrido es de Rubén Quigüe, a quien muchos quisieron tumbar. Lo que no saben ni se esperaban, es que Dios lo iba a respaldar. Lo que no saben ni se esperaban, es que Dios lo iba a respaldar. Un inmigrante de Guadalajara, de familia excepcional. Luchadores y trabajadores, nunca se han dejado derrotar. Luchadores y trabajadores, nunca se han dejado derrotar. No ha sido fácil este camino, dejando atrás su país y amigos. Pero su padre y su madre, le enseñaron desde niño. Él pelea por dos inmigrantes, quiere verles a todos triunfar. Se enfrenta ante el Congreso, pa' que tus sueños puedas lograr. No ha sido fácil este camino, dejando atrás su país sin amigos. Pero su padre y su madre, le enseñaron desde niño, no darse por vencido.